cómo usar split de dovia y convertirlo en una antena casera para tv te invito a ver este contenido hasta el final es tu canal jm actualidades 30 centímetros de cable coacial y 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 tomamos el papel de aluminio y lo colocamos que haga contacto en este punto y y y y y y ya está listo vamos a trabajar con el siguiente y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y finalmente tomamos el divisor de dos vías y tomamos y lo colocamos en la salida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.